El Gobierno Responde. Y comenzamos con la pregunta de nuestra televidente Blanca Mendoza, quien se comunicó con nosotros vía telefónica desde la ciudad de Cali. Blanca, para acceder a una vivienda gratuita debes cumplir al menos una de las tres condiciones que te voy a decir. La primera es ser víctima de la violencia, la cual tú ya eres. Segundo, vivir en pobreza extrema. Y tercero, haber sido una víctima de un desastre natural. ¿Cómo participarías? Debes esperar que se abra una convocatoria en tu ciudad. En el momento que se abra la convocatoria, debes acercarte a una caja de conversación familiar y postularte para la vivienda gratuita. Afianzar las relaciones comerciales, la movilidad estudiantil y académica, los convenios migratorios, el turismo y las investigaciones ambientales, hacen parte de la agenda de la Cumbre de la Alianza del Pacífico, que se realiza en la capital del Valle del Cauca. Judy Vaquero, muy interesada en este tema, quiere conocer más detalles y le responde la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacutir. ¿Cuál es la importancia de la Cumbre del Pacífico? La Cumbre del Pacífico ha sido un mecanismo de multilateralidad, de comercio, de temas que van más allá de dos países. Es la muestra que la internacionalización es un ejercicio que genera beneficios para los colombianos. A través de la Alianza del Pacífico hemos permitido que los colombianos puedan visitar México, puedan visitar Chile, puedan visitar Perú sin necesidad de visa. Eso ha incrementado el número de turistas que están llegando al país. Al mismo tiempo, a través de la Alianza del Pacífico, se ha generado más inversión. La inversión genera empleo, la inversión genera desarrollo económico en las regiones y genera desarrollo en la parte social, donde se trabaja en responsabilidad social. Adicionalmente, la Alianza del Pacífico va a avanzar para mejorar las posibilidades de los colombianos a través de la internacionalización, con ejercicios que se vienen desarrollando para el proceso de exportación. Hoy es más fácil exportar y dentro de la Alianza del Pacífico va a ser aún más fácil exportar. Adicionalmente, va a traer nuevos mecanismos que se van a desarrollar, como es el caso de nuevos miembros, que van a ser parte de la Alianza del Pacífico para fortalecer las relaciones comerciales, las relaciones de inversión y las relaciones de turismo. Para los colombianos que permanecieron privados de su libertad, salir y reintegrarse a una nueva vida, los llena de incertidumbre, especialmente a la hora de pensar en conseguir un empleo formal. Sergio Fonseca, pensando en esta difícil situación, hace la siguiente pregunta desde las calles de nuestro país. ¿Cuando una persona sale de la cárcel, recibe algún tipo de ayuda para conseguir trabajo? Y le responde el brigadier general Jorge Luis Ramírez, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. Sergio, sí, se recibe un apoyo, lo que se quiere, y aquí en Bogotá está implementado la Casa Libertad. Lo que quiere es que esa persona que sale le da la espalda a esa puerta tan grande azul que ha sido el establecimiento y pueda tener un pasaje para que vaya a Casa Libertad. ¿Qué va a encontrar en Casa Libertad? Un sinnúmero de oportunidades en preparar a esa persona desde qué puede hacer en la calle, cómo podemos nosotros darle capacitación o en dónde puede tener ofertas de trabajo que nos han llegado a través de los empresarios del país. La deficiencia o pérdida auditiva es la alteración en algunas funciones y estructuras del oído que dificultan en diversos grados la percepción de los sonidos tanto del medio ambiente como de la lengua oral. Según datos en Sales, el 1.1% de la población colombiana tiene limitación para oír. Y Marta León al respecto plantea la siguiente inquietud y le responde Marcela Cubides, directora general del Instituto Nacional para Sordos, INSOR. ¿Qué es mejor primero, enseñarle a un niño sordo lengua de señas o español? Mira, depende del desarrollo de cada niño. Un niño sordo profundo de nacimiento, la lengua de señas le va a resultar mucho más fácil la adquisición y mucho más rápida. Si adquiere mucho más rápida la lengua, vamos a desarrollar algo que para nosotros es muy importante, que es su desarrollo y capacidad del lenguaje y su desarrollo cognitivo. Y posterior al desarrollo del aprendizaje de la lengua de señas va a adquirir el español. Sin embargo, depende de cada niño. Hay niños que, por ejemplo, adquirieron la sordera hacia los dos o tres años, es decir, alcanzaron a escuchar un buen porcentaje de su vida y probablemente le va a quedar más fácil la adquisición del español. Según la historia, según lo que se trata de cada niño, lo que debe quedar claro es que el niño debe procurar la adquisición permanente de las dos lenguas. Los hogares que vivían en situación de desplazamiento fueron los primeros beneficiados con el programa de las 100.000 viviendas gratis del gobierno nacional. Entre la población desplazada tuvieron prelación los hogares pertenecientes a la red Unidos con subsidio asignado. Hoy, gracias al éxito de este programa, miles de familias disfrutan de una mejor calidad de vida. Sin embargo, personas como Claudia Rodríguez se preguntan. ¿Puedo vender mi vivienda si hace parte de viviendas gratis? Y le responde Elsa Noguera, ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio. Las viviendas gratis deben mantenerlas los beneficiarios del subsidio durante 10 años. Luego de esos 10 años ya podrán venderla o entregarla en arriendo. Pero es requisito cuando se firma el convenio, cuando se recibe el subsidio, de que la familia por lo menos durante los primeros 10 años mantenga la vivienda. Un crédito del ICTEX es una ayuda financiera de carácter reembolsable para beneficiar a los estudiantes con méritos académicos que no cuentan con recursos económicos suficientes para ingresar o permanecer en la educación superior. Desde nuestras redes sociales, Camilo Santana pregunta. Si es responsabilidad del Estado dar educación a los ciudadanos, ¿por qué los intereses de créditos son más altos comparados con los de cualquier entidad financiera? Le responde Andrés Eduardo Vázquez, presidente del ICTEX. Camilo, vamos a hacer una precisión. Los intereses que ofrece el ICTEX, en especial los créditos que tienen tasa subsidiada, son la mejor oferta que hay en el mercado financiero. Lo invito a que revise las tasas, pero no solamente la tasa, el plazo en que ofrece los créditos el ICTEX. El ICTEX es la única institución que hoy por hoy, dentro del sistema, ofrece créditos que van hasta el doble del tiempo del valor financiado, que ofrecen periodo de gracia y que adicional a eso, tenemos las tasas más competitivas. Tengamos en cuenta que esto es una relación de un crédito, que básicamente tiene una duración de 5 años para el estándar de lo que estudian la mayoría de jóvenes, un año de periodo de gracia y 10 años para la época de amortización. Entonces, estamos hablando de una relación que está entre 16 y 17 años, con lo cual la relación tasa y plazo son la mejor combinación a la que pueden acceder, en especial los jóvenes más pobres del país. Satena, la aerolínea de los colombianos, cumple 55 años de prestar servicio de transporte aéreo de pasajeros, correo y carga. Esta es la única aerolínea propiedad del Estado, concebida para servirle a la comunidad y conectar las regiones más apartadas de nuestra geografía. Juan García quiere conocer más detalles. Satena llega a todos los departamentos de Colombia. Y le responde el mayor general Pedro Ignacio Lozano, presidente del Servicio Aéreo a Territorios Nacionales Satena. Satena cubre la gran mayoría de los departamentos de Colombia. La misión de nuestra empresa es servir a las regiones más apartadas de nuestra geografía colombiana, en donde nadie va sino solamente Satena. Por ende, la gran mayoría de los departamentos o a la gran mayoría de los departamentos va a Satena. El Macro Proyecto Canal del Dique es un plan de manejo para la restauración de los ecosistemas degradados del canal, el cual se compone de cuatro etapas, estructuración y gestión, estudios y diseños, obras para disminuir el riesgo de inundación y obras desclusas y con puertas. Alberto Conti sobre este tema nos hace llegar la siguiente pregunta y le contesta a Iván Mustafá, gerente del Fondo de Adaptación. ¿Cómo se está realizando el monitoreo al canal del dique? Alberto, de dos formas. La primera, con 16 estaciones alrededor de todo el canal del dique, informándonos los niveles del río. Y segundo, adelantando las obras de protección alrededor del canal del dique, protegiendo los centros poblados que habitan alrededor del canal. Hoy vamos en un 53% del avance de estas obras de protección. En diciembre vamos a llegar al 90% y nuestra meta es que en el primer trimestre del 2018 poder entregar el 100% de todas las obras de protección del canal del dique. A través de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Gobierno Nacional creó un procedimiento legal para restituir y formalizar la tierra de las víctimas del despojo y abandono forzoso que se hubieran presentado desde el 1 de enero de 1991 con ocasión del conflicto armado interno. Desde las calles de nuestro país, Kimberly Morales pregunta. ¿Cómo puedo saber en qué partes del país pueden restituir tierras? A Kimberly le responde Ricardo Zabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras. En este momento, el 60% de las reclamaciones del país están en zonas restituibles. Hay otro 40% donde estamos avanzando. Y la información sobre las zonas donde estamos interviniendo está en la página web de la unidad, www.restituciondetierras.gov.co. Allí podrán encontrar toda la información de las zonas donde actualmente interviene el proceso restitutivo. Y en nuestro país, las lluvias han cambiado los planes de los agricultores, quienes han tenido que idear nuevas estrategias para sacar adelante sus cosechas. Sin embargo, han contado con la ayuda del Gobierno Nacional que ha puesto a disposición diferentes herramientas para facilitar y optimizar sus demandas. Kevin Gutiérrez al respecto tiene una inquietud y le contesta el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri. ¿Cómo vivió el agrocolombiano la pasada ola invernal? Con inmensas dificultades. El año pasado fue un verano el más inclemente de los últimos 100 años y ahora este invierno que, gracias a Dios y a los tiempos después de junio, tiende a desaparecer. Ahora lo que tenemos que hacer es el balance de las personas afectadas. Primero fue la atención humanitaria, ahora sigue la atención de los cultivos, quiénes perdieron, cuánto perdieron, quiénes tenían aseguradas sus cosechas, quiénes no, cómo reajustamos los términos de pago de obligaciones en el Banco Agrario y cómo podemos apoyarlos para un nuevo inicio después de las pérdidas que hayan tenido en algunos sectores. Le recordamos que tenemos habilitada la línea gratuita nacional 018-091-9969 para que ustedes pregunten lo que quieran. Las respuestas a estas preguntas se darán a conocer la próxima semana durante nuestra emisión. Recuerden, 018-091-9969. Y Colombia es un país privilegiado geográficamente que cuenta con diferentes microclimas que lo hacen rico en biodiversidad. Es por esto que el gobierno nacional, a través de Parques Nacionales Naturales de Colombia, busca proteger la flora y la fauna que en muchas ocasiones se ve amenazada por la intervención humana. Arturo Camargo quiere conocer más acerca de la diversidad climática de nuestro país. ¿Cuáles parques nacionales tienen nieve? Y le responde Julia Miranda, directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia. En Colombia tenemos importantísimos glaciares. Es un país andino que tiene la fortuna de tener montañas nevadas. Glaciares que quiere decir nieves perpetuas. Y los parques nacionales que tienen en su área glaciares son el Nevado del Cocuy, la Sierra Nevada de Santa Marta, que es la montaña más alta del mundo al lado del mar, con el pico más alto de Colombia, que es el pico que está en la Sierra Nevada de Santa Marta. También el Parque Nacional Natural Los Nevados y el Parque Nacional Natural Nevado del Huila. Temporada de lluvias y menos lluvias. Esa es la forma correcta de describir el clima de nuestro país. Sin embargo, hay temporadas más extremas que otras que fácilmente pueden preverse. Oscar Suárez quiere conocer detalles del pronóstico del clima y le contesta Omar Franco, director del IDEAM. ¿Cómo puedo enterarme del inicio de cada temporada climática? Bueno, quiero invitarlos a todos los colombianos a consultar el Atlas del Clima, que está disponible en la página web del IDEAM, reitero, www.ideam.gov.co. Allí van a encontrar el Atlas de Clima del país, el Atlas de Vientos y el Atlas de Radiación Solar. Tres documentos muy importantes, pero el primero de ellos, el Atlas del Clima. Allí ustedes van a encontrar cuál es el comportamiento de las precipitaciones durante todo el año en sus municipios. ¿Cuál es el comportamiento de las lluvias mes a mes durante ese año? ¿Cuáles son los momentos más lluviosos y cuáles los momentos menos lluviosos? ¿En qué periodos del año llueve más para poder hacer un ejercicio de planificación? Quien entienda esa tarea, quien la adopte, quien la comprenda, quien acceda a esa información, va a tener una información muy importante, tal vez la llave de la planificación más significativa que pueden hacer los colombianos en términos sectoriales. Quien pueda abrir esa información, que es fácil de acceder, quien la pueda entender, obviamente que la pueda comprender, que la van a encontrar en mapas, en gráficas, en todas las formas posibles para que los colombianos la entendamos, podemos hacer un ejercicio muy juicioso de planificación, en infraestructura, en agricultura, en ganadería, en producción de energía, en salud, en medio ambiente. Lo más importante, colombianos, lo más significativo es entender el atlas del clima del ideal. Y el país cuenta con un nuevo marco jurídico, el cual sella un hito para la defensa y la garantía de los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes. En este marco se reconoce por primera vez y de manera legal, el derecho al desarrollo integral en la primera infancia. Juan Carlos Mora tiene una importante inquietud frente a esta política de Estado. ¿Qué beneficio le da el gobierno a los niños de las zonas rurales? A Juan Carlos le responde María Cristina Trujillo, consejera presidencial para la primera infancia. Juan Carlos, te contesto muy fácil. La política de primera infancia, de cero a siempre, está dirigida principalmente a los niños más vulnerables de las zonas rurales más apartadas del país. Y mucho ojo a esto. A través de nuestras redes sociales recibimos la siguiente pregunta. Quiero colocar una queja de un funcionario del establecimiento en donde me encuentro recluido, pero no quiero dar mi nombre por seguridad. ¿Cómo hago? Bueno, en todas partes las personas que quieren hacer alguna solicitud o alguna queja por algo que está sucediendo o le está sucediendo y que no quiere decir su nombre, lo puede hacer a través de los buzones que tenemos de la Oficina de Atención al Ciudadano en donde se le dan los trámites necesarios. También lo pueden hacer en línea porque los mismos familiares de los internos hacen las solicitudes a través de la página del INPEC y hacen sus quejas y nosotros tenemos que darle un trámite y una respuesta a sus solicitudes. El pueblo rom o gitano se consolida y fortalece como un grupo étnico que hace parte de la diversidad cultural de nuestra nación. Su origen se remonta a más de mil años, proviene del norte de la India y conserva un alto bagaje cultural que lo diferencia de otros pueblos y de la sociedad mayoritaria. Carolina Lamo quiere conocer más sobre las minorías en nuestro país y nos hace llegar la siguiente pregunta. Luis Ernesto Gómez, viceministro para la participación e igualdad de derechos humanos del Ministerio del Interior, le contesta. Los gitanos son reconocidos por la Constitución colombiana como una minoría étnica y por lo tal tienen una protección constitucional y legal especial. Se les reconoce su organización autónoma y además sus autoridades en las compañías son también registrados ante el Ministerio del Interior y con ello se tiene un diálogo político permanente para la construcción de la política pública. Por su naturaleza simbólica y por ser una de las expresiones culturales presente en todas las comunidades, la música enriquece la vida cotidiana. Colombia posee una gran diversidad de expresiones musicales como producto de un continuo proceso de mestizaje de sus grupos sociales, de la rica variedad geográfica y cultural de sus regiones. Desde las calles de Colombia, el interesado en el tema musical Fabián Rodríguez formula una pregunta y le contesta Mariana Garcés, Ministra de Cultura. Los músicos colombianos contamos con la ayuda del gobierno. Nunca antes habíamos invertido tantos recursos para la promoción de la música. Tenemos convocatorias públicas y abiertas a través del Plan Nacional de Estímulos, a través del Plan Nacional de Concertación. Le entregamos una parte muy significativa de nuestros recursos para la labor que desarrolla Batuta. A través del Plan Nacional de Música para la Convivencia, programa directo del Ministerio de Cultura, fortalecemos a las más de 900 escuelas de música que da a lo largo y ancho de Colombia y dedicamos un presupuesto significativo para la construcción de nuevas escuelas de música como la de Yotoco, como la de Guatavita, como la de Carmen de Bolívar. De manera que nunca antes el crecimiento en inversión para la música había sido tan significativo como en el gobierno del presidente Juan Manuel Sánchez. Ser la madre, el padre o el cuidador de un niño requiere mucho esfuerzo, pero si se trata de un menor sordo o que no oye bien, el trabajo es aún mayor, pues la familia de un niño sordo tiene que enseñarle cosas que otros niños aprenden por su cuenta al oír hablar a los demás. María Unice Vivas tiene una pregunta al respecto. ¿Cuál es la educación bilingüe y bicultural? La educación bilingüe es un formato de educación que permite a las personas sordas acceder en dos lenguas, es decir, en la lengua de señas y en el español. ¿Por qué se hace un énfasis fundamental? Porque un niño sordo, su campo más importante donde adquiere la información es el visual. Así que por esto se promueve el acceso a la lengua de señas temprana, que va a ser un canal mucho más natural y mucho más ágil para las personas sordas a aprender. La educación bilingüe y bicultural permite que el niño se desarrolle plenamente en el marco de las dos lenguas, es decir, del acceso de la lengua de señas y del español y también de lo que culturalmente significa el acceso a estas dos lenguas. Implica entornos, implica desarrollos educativos, implica también todo lo que es el relacionamiento con pares para poder tener un pleno desarrollo integral. Ya estamos en temporada de vacaciones y tener claro a dónde vamos a ir a veces resulta una tarea compleja por la diversidad de destinos con la que cuenta nuestro país. Juliana Chaparro frente a este dilema tiene una inquietud. ¿Puedo hacer algún tipo de turismo especial en estas vacaciones con mi familia? Juliana, nosotros a través de nuestra agencia de viajes Atena Tour tenemos esa capacidad de realizar paquetes turísticos alrededor del mundo y a nivel nacional también en nuestras rutas comerciales. La importancia del medio ambiente hoy en día es innegable. Sin embargo, el abuso que el ser humano genera es cada vez más notorio sobre los complejos fenómenos naturales, ya que provoca alteraciones que afectan no solo a otros seres vivos, sino también a sí mismo. Jennifer Malaber al respecto hace esta pregunta. ¿Qué es la restauración ecológica? La restauración ecológica es una actividad que se desarrolla para recuperar ecosistemas que han sido afectados, que han sido dañados por diversas actividades, actividades que han acabado con la vegetación natural que hay en esas áreas que deben ser áreas protegidas. Entonces, como eso ocurre en muchas de las áreas, se desarrolla una estrategia con expertos, agrónomos, expertos en restauración que desarrollan una actividad de siembra de las plantas que originalmente estaban en estos sitios para que se vaya recuperando el bosque con la diversidad que tenía originalmente. Se hacen recolecciones de semillas, de ecosistemas similares, se hacen viveros para que las plantas crezcan y una vez están en un tamaño adecuado se plantan nuevamente, cuidando que la causa del deterioro no se produzca más. Incluso, a veces se puede hacer restauración pasiva que se llama simplemente cercar el sitio para que se regenere de forma natural. Pero también es la otra restauración que mencionaba antes, sembrando plantas que le ayuden al ecosistema a recuperar su cobertura vegetal original. Y terminamos por hoy esta emisión. nos invitamos a que continúen enviando sus inquietudes sobre cualquier tema y también a que sigan escribiéndonos a nuestras redes sociales en Facebook, Twitter o en Instagram donde nos encuentran como Urna de Cristal. A todos ustedes gracias por su compañía y recuerden que este es el programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el gobierno responde. El gobierno responde.